Como el vaso, para que me arrasa tu imagen, yo lo haré. Yo lo haré, yo lo venceré, si no hacerlas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo venceré, si no hacerlas ni condiciones te serviré. Mi vida te sirve, lo entrego a ti, yo me brindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón, no hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo lo venceré, si no hacerlas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo venceré, si no hacerlas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo venceré, si no hacerlas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo venceré, si no hacerlas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo venceré, si no hacerlas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Yo lo haré, yo lo haré. Hermano, les pido que nos pongamos en pie para orar esta noche por esta promoción. Yo lo haré.